hoy es su primer día en el gym ya estamos aquí tal y como lo prometimos estamos listos mi amor se vino bien ataviada con su camisita deportiva pantalones y nuestra máquina muy bien mire yo lo que amo acá esta camisa me la dieron aquí mismo en este lugar ay que brazos se me ven ya empezó mi amor todo entró y ya después se van a salir los macos y estamos haciendo imágenes porque también una personita nos dijo que ella quería ver como estábamos haciendo ejercicios también no solo las máquinas dijo yo no quiero ver a ustedes haciendo ejercicios muy bien y hemos decidido que vamos a venir los viernes y los domingos viernes y domingos y yo voy a hacer lunes y martes pero en el trabajo muy bien excelente bueno entonces vamos a empezar a correr con todo miren en la máquina que estoy ahorita aquí apenas este haciendo un poquito de cardio antes de empezar a hacer de lo que se llama de lo bueno verdad unas pesas como quisiera que pasara el tiempo rapidito que ya hayan pasado unos tres meses para ver los resultados allá atrás esta la colocha miren ya estamos saliendo de nuestra rutina de ejercicios amigos una rutina que estuvo bastante cansada para hacer la primera vez si ahora solo dice cardio solo cardio verdad mi amor para empezar a calentar porque yo les voy a decir no se tienen que meter de un solo hacer todo de una sola vez verdad entonces tiene que ser poco a poco para que el cuerpo se acostumbre poquito a poco así que ya empezamos yo pensaba que si iba a caminar si iba a burn more calories en la que camina en la de correr ajá en la de correr ajá en la de correr ajá pero si por lo menos yo ahí lo que dice se perdió más calorías en la eléctrica si pero incluso yo fui a otra que es más todavía a la bicicleta no? ají ahí se quema bastante calorías solo me falta ir a la de nadar no hay verdad no a las piscinas en el peruano y a lucir nuestro cuerpazo muy bien bueno ya hemos terminado nuestra rutina de ejercicios son las 10 casi las 11 de la noche a que hora tenemos? llegamos como a las 10 y miren si sientes que están temblando mucho las imágenes mi manito me tiembla de las pesas que voy a levantar y no aguanto ya no puedo ni la cámara y ahora bueno yo no me he tomado todavía mi foto pero él ya se tomó sus fotos para el before espérense unos meses vamos a hacer el after a ver si cambia de verdad bueno yo ya estoy bien cholo cholo gracha si amigos así que vamos a ir a descansar a descansar a dormir rico y sabroso uy toda mojada toda si yo si estoy sudada bien sudada bueno ya amaneció en el día domingo habíamos dicho que íbamos a ir al gimnasio y nos levantamos super tarde super tardisimo pero tenemos una excuse cual es? que no valen las excusas yo se todos los atleticas y los gentes femenales y no hay excusas pero ayer nos fuimos a dormir casi a las 2 porque él fue a trabajar en la tarde entonces teníamos que grabar un episodio para Cocinando con Ingrid y terminamos ya bien tarde bien tarde es cierto y también porque nos pusimos a ver la nueva serie que ha salido de Fuller House oh Fuller House vimos como 3 episodios no? si si Fuller House ajá pero como se llamaba en español la Full House se llamaba este no se esa no se 3x3 3x3 si yo creo que si era 3x3 bueno ya está buena está en Netflix está en Netflix y ahí están todas las muchachas y todo el mundo ajá si solo que todas las muchachas y todo el mundo si está bonito nada más es eso se tiene que acostumbrar uno a ver gente diferente aunque son las mismas personas pero ya en adultas pero si se la recomendamos la serie se llama Fuller House Fuller House que en español era 3x3 es que yo soy bien chiquita y eso no me acuerdo si como la guillotina hoy si es que me duele la mano desde que voy a hacer ejercicio aquel día bueno y para el desayuno nos estamos preparando las tortas del Chavo del 8 ya le vamos a enseñar a preparar las deliciosas y famosas tortas del Chavo del 8 esta calentando los frijolitos los frijoles mmm usted le va a enseñar como hacerlas verdad mi amor? mas o menos les voy a enseñar ok porque yo voy a salir ahorita de emergencia tengo que ir a hacer unas vueltas si pero ahorita yo les enseño uy y aquí la de la cocina soy yo bueno coloches y para preparar las tortas como ya les enseñamos lo primero lo primero que tienen que tener es los frijoles licuados en una cacerola vamos a poner un poquito de aceite mmm eso es bastante un poquito de aceite si creo que le puse mucho aceite pero ustedes nada mas ponganle un poquito menos de aceite pero todos modos después la vamos a poner en una napkin para que absorba el extra oil yo es esto ya va a ser depende cada quien yo a la a cada torta le pongo mas o menos dos pedacitos de jamón y medio mmm especialmente a la de mi colocho para que tenga bastante jamón pero si ustedes le quieren poner nada mas un pedazo dos pedazos tres pedazos cuatro pedazos los que ustedes quieran y saben que si ustedes están a dieta o quieren comer un poquito mas saludable nada mas no vayan a sofreír el jamón pero para en mi opinión sofreír el jamón un poquito le damos ahora si bien es el deli asi que yo si lo sofreí un poquito ya tengo aqui todo lo que vamos a necesitar el jamón ketchup queso duro rallado tomatoes queso oaxaca que se ve asi el queso asi como es como en tiras algo gruesas pero yo lo hago asi pequeñito en tiras pequeñas que mas oh la mayonesa el aguacate los frijoles y este pan que se llama teleras hola ay ya viene colocha hola y con pijama sali hola jajaja mire bien en pijamado ven los resquines y ustedes van los redskins si somos los primeros campeones ah pues yo estaba preparando las tortas ya les enseñe todo lo que vamos a necesitar y lo llevamos a la cocina no le echen nada no le echen como se llama? aceite ni nada nada mas es para tostar la torta es para tostarse uy va a agarrar un sabor super delicioso y ya estamos aqui disfrutando nuestras deliciosas tortas del chavo del 8 eso y aqui tengo tambien mi comida miren la mitad la mitad? oh porque es esta dieta verdad? tremenda dieta y aqui el reporte especial que estamos llevando precisamente desde el lugar de los hechos esperenme que ya voy a chocar yo por ir hablando aqui vean lo que ha pasado por aqui muchachos todo el mundo quiere andar en la calle ahora se dieron en la maquina asi un little accident tres carros uy ese si se dio un buen bombazo miren lo que regreso el mango con el white steak y chamoy delicioso manguito se esta disfrutando mi amor enséñalo para que nos de un antojo miren esta bien deli deli los que nos han estado siguiendo desde el año pasado se acuerdan que en el verano todos los dias salia comiendome mi manguito otro reporte del lugar de los hechos miren como que que andamos ocasionando accidente nosotros donde quiera que vamos si otra vez la policia y los bomberos estan ahi ya estan bloqueado las calles miren nos estan sacando de la calle sacando de la calle vean amigos es un ciclista que fue atropellado un motociclista un motociclista y ahi esta el carrito que le choco pero no hay nadie y ya pero ya se lo llevó quizas a la ambulancia pero si se ve que fue bastante complicado si porque miren el carro quedo como se dice apachado y la moto esta it's useless si inutilizable y aqui asi estan otra gente tambien comunicando otros chimosos como nosotros jajajajaja y miren los reporteritos alla pocos niños que hay tambien jajajaja bueno ya que estamos con este tipo de noticias se esta poniendo peligroso por aqui donde vivimos ya no vamos a ir de aqui estamos de canadá canadá que nos dejo alguien ahi que nos fuéramos para alla si no pero si fíjense que aqui manazas este ayer ayer en la noche les voy a contar y esto porque es una noticia insólita una oficial de la policia que ayer empezaba a turno osea trabajaba por primera vez en el departamento de policia de aqui del area este acudio la policia a una llamada este de emergencia y la recibieron a balazos mataron a esa oficial aqui si si fue algo bastante tranquilo pero cuanteles bien la historia mi amor como fue la historia porque era de un un señor que llamó al 911 llamó al 911 para decir que habia matado a su esposa si entonces la oficial que mandaron una de las oficiales que mandaron fue esa muchacha que o no se si la muchacha por la a la primera que empezaba ayer como con su primer turno ella en otros oficiales si entiendo entonces ese señor lo recibió a balazos y mató a esa oficial que ayer se estrenaba como policia y también este hirio a otros oficiales de la policia y pues asi estuvo bien bien complicada la cosa y y se mató el señor despues? no el bien tranquilo dijo me voy a entregar mejor ya cuando vea que eran muchos si ya son muchos ya no tengo suficientes balas ay no sabes con que gente loca te puedes encontrar si uno puede estar muy tranquilo en su casa pero no sabes que esta pasando en la otra casa y nosotros muchas veces decimos oh que nuestros países son bien peligrosos por ejemplo nosotros somos del salvador oh que el salvador mucho peligroso tanto crimen aquí y aquí y acá pero no nos damos cuenta que también aquí hay nada mas que no se no no se le da la publicidad ajá no se le da la publicidad como allá y que ese país es muchísimo mas grande que el salvador entonces casi casi no no se escucha pero yo creo que si uniéramos todas las noticias nacionales como de todas las noticias también hay muchos crímenes casi igual que en el salvador si es cierto lo único que allá pues este pues si verdad la gente no puede ni vivir tranquila no puede ni salir de sus casas por tanto delincuencia pero aquí vive un poco mas seguro uno pero te digo hay demasiados crímenes también por ejemplo aquí cerquita donde vivimos hace como un mes mataron también otro policía oh realmente ajá y se acuerda también que you said que habían matado también a uno del salvador que lo habían encontrado en un basurero o algo si a un amigo de ella ya cocolizo así le decíamos oh ok ya y aquí cerca de mi casa fue que lo encontraron a cocolizo como unas como unas tres cuatro cuadras ajá o sea si es peligroso también así estamos así que cuídense muchachos no anden vagando en la noche no anden vagando y ahorita nosotros por donde vamos uy pero no esta de noche oh eso si eso si si hay que tener mucho cuidado si también otra cosa que yo le digo a el y que sale bien seguido es en los carros like cuando anda uno manejando y uno ya hemos escuchado uno creo que salió en las noticias también que iba una 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 like iban personas así peleando no se acuerda oh si era un señor y el like venía de la escuela like de recoger a su hija de la escuela y la llevaba en la parte de atrás era una camioneta grande y venía bloqueando con otra persona y la otra persona pum 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 le disparo y mató a la niña y mató a la niña si imagínense solo por andar bloqueando en la calle aquí cerca pasó algo también así cosas locas de esas un tipo este estaba en una luz y cuando el semáforo se puso en verde él no arrancaba entonces la chinita le estaba pitando muévete muévete ya la luz está en verde aquel se enojó porque le pitaron sacó una pistola y le disparó ahí la mató si si oh my god it's so dangerous wow hay que andar con cuidado yo por eso la cuido y la protejo si y yo también como no sé si se acuerdan que la de me protejo me protejo me protejo salí de una novela en la patito o algo o algo no jajaja pero si muchachos esas serán las noticias del día de ahora ok las noticias semanales si jajaja 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 jajajaja jajaja 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 mire estos patitos que vienen aquí como ya está rica el agua y andan ellos al suave y un patito chiquito todavía no está bien pero fíjense que andan picoteando algo algo comen se pelearon cuando estábamos dormidos hace que hace como dos años verdad estaba ya acostada y creo que les he contado estaba yo nada más así acostada tranquila y como siempre pues él me abraza y yo ya de repente que me despertaba asustada porque me arruñaba quizás fueron como como dos veces que me arruñaba pero bien cerquita del ojo casi como para casi me sacaba el ojo me despertaba y es que quizás él estaba dormido no sé quizás tenía pesadillas y me pegaba así como que me arruñaba acá y ya me despertaba bien enojada y a veces que hasta llorando y ese despertaba todo asustado y me quería aclamar fueron dos veces que me hizo eso y no fueron seguidas quizás pasaron like a year o apoyar ahorita ya dejé mucho tiempo de hacer eso pero una vez le hice yo eso verdad como una vez un amigo de nosotros un amigo pues ya mayor mano pedro este nos dijo que me pregunto nos acabamos de casar y me dice como están bien me dice ya tuvieron la pelea la primera pelea y me dice no me ya pues no están casados hasta que tengan la primera pelea si ya cuando le vio que le habían caído como los dientes no pero los dientes me cayeron a mí mire mejor qué bonito ese paisaje no sé no se ve tan bonito porque está como todo todo sucio es un río de chocolate sí y como no hay no hay todavía pero esperen sin esperen sin esperen sin esperen sin esperen sin bien alemán habla también esperen sin si no lo habíamos traído pero ya le tocó su turno muchas de 15 años he traído aquí se lo digo si voy a tomarle sus fotos queremos decirle que muchas gracias por haberse divertido y entretenido con nosotros ya todos le dieron like verdad así que se llegó el momento del saludo time primero vamos a saludar a nada más y nada menos que a lilian martínez dice así hello bendiciones deberían de hacer los blogs más largos porque me encanta verlos ok y dice me divierto viendo sus blogs y muchas bendiciones para todos y también quiero mandar un saludo todos los saludos son especiales pero ella no ha dejado con él pero siempre que me ve me dice que ve los blogs y es isabella bonilla es una es una lorobre o la que es una lorobre o imagínense y le gusta ver los vídeos así que habla bastante inglés casi casi la mayor parte habla inglés así que dígale en inglés y ahora vamos a saludar a selena moctezuma muchas gracias selena porque dice saluditos desde guadalajara jalisco méxico saludos para todos y méxico tenemos mucha gente que nos ve saluditos para todos en méxico y ya creo que por ahí por sin exagerar de aquí en unos 10 años voy a ir pronto voy a estar por allá en méxico si vamos a ir a pasear muy bien gracias por haber estado con nosotros en este vídeo y por favor les pedimos dejen sus comentarios para que les enviemos saludos sí a todos los que manden saludos le vamos a poner su comentario también porque cuando dejan sus comentarios es como la única manera que tenemos de interactuar con ustedes correcto todo el tiempo somos nosotros así que es la manera que ustedes se comunican con nosotros perfecto así que ya saben colochos somos toda una gran familia sigan dándole like y poniendo pues ahí sus recomendaciones en este vídeo nos vamos a ver entonces hasta la próxima porque yo también decía y venir al gym y todas van a ver como muchachas bien delgaditas y todo y yo ahí pero pero no es gente normal es gente normal que son bien extraterrestres no son normales bueno amigos vamos a ir a sign up vamos let's go let's do it ajá so this is free birthday to this channel to this channel ajá ok thanks